7-3 ha ganado el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu al Getafe en el encuentro que despedía la temporada para el conjunto blanco y para el conjunto del sur de Madrid Los más importantes, los protagonistas, Cristiano Ronaldo con un doblete y 19 puntos que ha sumado en la tarde de hoy, también marcaron goles Gesé que sumó 9 puntos, James Rodríguez con 14 puntos y Marcelo con 15 puntos Por parte del Getafe, el mejor, Diego Castro, junto con Lassen, 10 puntos cada uno Autores, ambos de un gol cada uno, así como Sergio Escudero que sumó 7 puntos La actuación mala de la tarde para el portero del Getafe, Codina, con menos 2 en el Bernabéu 7-3 ganó el Real Madrid en el último encuentro de la temporada para ambos equipos